¿Cómo fue la fiesta? ¿Qué hicisteis? ¿Qué hicisteis? Porque no, 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 bueno, a la mosca no le vamos a hacer caso, solo nos la vamos a quitar. Cosas del directo, ya se me dice. A ver, la fiesta... ¿Acabáis la carrera? Fue buena, fue buena. Acabamos la carrera y ya me dicen... Yo tenía un vuelo Buriram-Bangkok y Bangkok-Barcelona ya directo. Y yo tenía en la cabeza este vuelo y me dice, no, 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 está anulado desde el jueves. O sea, ya el equipo lo había cambiado. Anulado, no, cambiado. Vale, vale. Estaba cambiado desde ya, confiaban en mí y yo ahí jugándomela la última curva, ¿sabes? Para arriba y para abajo. O sea, lo tenían todo cambiado ya y sí, hicimos noche en Bangkok, evidentemente no dormimos. Fuimos directos de Palma al aeropuerto. Ah, vale, vale. Sí, sí. Campeones de verdad, hombre. Ocho horas de fiesta, nueve horas de fiesta, ocho por ahí. No, no, a ver, a ver, tampoco es lo que pases. No, porque llegamos en Bangkok a las doce y claro, luego pues hasta las seis, sí. Pero churrasteis. Sí, sí, hombre, poquito, pero sin pasarse, o sea, para ir al tono, ¿sabes? Un poquito de gasolina. ¿Qué tomas cuando bebes? Yo, primero una estrella Galicia. Está ahí el spoiler y luego ya... Y luego un poco de Repsol, ¿no? Gin Tonic, Gin Lemon y eso, ¿no? ¿Gin Tonic? Gin Lemon, Gin Lemon, me gusta más, no ni un poco amargo, no... Ah, ah, ah. Aplausos